Quizá las dos más grandes interrogantes al hablar de arquitectura de microservicios es cómo hacer que estos microservicios se comuniquen entre ellos y cómo interactúan con las bases de datos. En este video te voy a contar acerca de la segunda interrogante. Vamos a hablar de la muy diversa relación que hay entre los microservicios y las bases de datos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amin Espinosa, soy ingeniero de software y en este canal hablo acerca de, bueno, ingeniería de software, DevOps y tecnología en general. Si es la primera vez que nos visitas, estaría fantástico que te suscribas para vernos más seguido. Vamos a ver, si tú vas a crear una API, entonces ya sabes que se va a comunicar con una base de datos, eso es obvio, considerando la naturaleza de un proyecto de API, entonces es fácil asumir que el motor de datos va a ser el mismo y es normal. Digo, ya tienes ahí la conexión a tu base de datos, ya tienes toda la estructura dentro de la API, así que es fácil ahorrarte mucho trabajo y quedarte con ese motor. Se trata de optimización de recursos, nada más que eso. Ahora, vamos moviéndonos al modelo de microservicios. Si hay un proyecto para cada uno de los servicios, entonces sería muy sencillo simplemente copiar y pegar la cadena de conexión entre proyectos. Eso fue lo que hice en mi curso de microservicios. ¿Ya lo viste? Te dejo el enlace de la playlist en la descripción de este video. Y bueno, la ventaja de contar con el tema de microservicios y lo desacoplado que son, es que también puedes pensar que hay bases de datos para cada escenario. Quizá quieres algo relacional, quizá quieres trabajar con documentos, quizá solo quieres un lugar en donde almacenar un montón de pares de valores. Así que, ¿por qué te deberías delimitar a trabajar con una sola base de datos? Puedes usar tus servicios de login en una base de datos relacional. Puedes guardar todo el perfil de un usuario en un documento. Puedes trazar un proceso completo utilizando un almacenamiento de tablas. Puedes usar una base de datos para almacenamiento caliente y otro motor para almacenamiento frío. Y obvio, puedes usar un microservicio para esta interacción, ¿no? En fin, las posibilidades se vuelven infinitas. Puedes sentirte como en un multiverso sin ningún problema. Pero, como el tío Ben diría, con una gran arquitectura viene una gran responsabilidad, hijo. Saber que puedes usar un montón de bases de datos, no quiere decir que debas hacerlo de esa manera. Puede ser que al principio, como buenos novatos, nos vamos a sentir emocionados y busquemos aprovechar este mundo de opciones para meterle de todo lo posible. Sin embargo, lo que aquí importa es considerar otros factores, principalmente el precio. Si desplegas una instancia de SQL simplemente para guardar un login, entonces estás desperdiciando muchísimas capacidades. Si usas Cosmos DB para guardar un perfil, no me culpes el día que veas tantos ceros en tu cuenta que pienses que el correo está en binario. Y dejando de lado todo el costo económico, también está el costo del tiempo invertido en el aprendizaje de un nuevo motor de datos. Y eso quizá es un factor mucho más relevante. Sé que no todo el mundo es fan de SQL, pero es la base de datos más conocida y sin problema te permite avanzar más rápido. Por eso elegí este motor de bases de datos para mi curso de microservicios. Y, obvio, no pensaba quemar todo mi crédito en 2.4 minutos de uso de Cosmos DB. Lo que aquí importa, en primer lugar, es evitar a toda costa el antipatrón del martillo dorado. El antipatrón del martillo dorado dice que cuando eres un experto usando un martillo, a todo le ves cara de clavo. ¿Entiendes la analogía, cierto? La mejor manera de evitarlo es probando con diferentes motores de bases de datos para estar listo para cada situación. Y no elegir algo solo porque es lo único que sabes usar. Con el paso de unos cuantos proyectos podrás sentirte cada vez más cómodo con diferentes situaciones. Quizá vas a usar un table storage para un entorno de desarrollo. Ya sabes, es barato y es muy ligero. Y luego, para pruebas y producción, podrás irte a Cosmos DB. Mi recomendación, en todo momento que te sea posible, experimenta con una base de datos diferente. Puedes primero probar con la tecnología que conozcas y luego ir por una diferente. Poco a poco comenzarás a notar las diferencias. Y es justamente eso lo que te dará mucho entendimiento de cuándo usar una o la otra. Así que, toca practicar. A diferencia de un sistema monolítico en donde solo un motor de bases de datos es la mejor idea para trabajar, en el caso de los microservicios, puedes encontrar un patio de juegos para mezclar bases de datos a discreción. Solo recuerda tener presente que en un proyecto real, contar con esta facultad no debe ser algo que debas tomarte a la ligera. Sí, puedes tener 5 motores de datos diferentes, pero imagina la locura que resultaría si quieres unificar la información. Y esto es lo que nunca nadie te dice. Las herramientas y la compatibilidad están ahí para ti, pero solo debes considerar que abusar de una facilidad tan interesante y divertida puede hacer que en el mediano plazo la cosa no resulte tan bien. Como siempre, tratándose de bases de datos, la cosa nunca es tan fácil como parece, ¿no crees? Me encantaría escuchar tus comentarios acerca de lo que opinas de este tema. También puedes continuar la conversación siguiéndome en mis redes sociales. No te olvides de darle un like a este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y como siempre, nos vemos en la próxima.